hola amigos están viendo Gamer LA y hoy decidí hablar de mi consola sega saturno este viene siendo un modelo japonés en la versión 2 el modelo 2 anteriormente salió un modelo gris y este es el modelo entre comillas blanco pues ven como un gris clarito fue cuando recién salió ya este es amarillo fotofrescente y pues yo decidí agarrar este modelo porque los videojuegos actualmente en japón sea lo que sea son mucho más baratos que las versiones europeas y las versiones americanas yo tenía una opción de poder conseguir una versión americana pero viendo la cantidad de juegos y la calidad de juegos que son las versiones japonesas que son mucho mejores y más económicas muy importante actualmente para nuestro bolsillo decidí agarrar este modelo este modelo lo conseguí pues en ebay es donde actualmente pues consigo mis videojuegos y lo agarré en una especie de subasta y pues gané ahí que salió como por 70 dólares venía a la consola par de controles y unos juegos los juegos pues no no son tan buenos mientras los voy a enseñar y pues agarré este modelo es muy contento porque tiene un nuevo buen catálogo de juegos poco a poquito ver consiguiendo los juegos que de verdad me llama la atención más adelante en el próximo vídeo les voy a ir enseñando lo que voy consiguiendo y agarré un par de juegos que pues la estrella ganas y estaban muy baratos que en verdad son muy buenas conversiones que hicieron para hacer a saturn pues éste nació en 1994 ahí en japón en el 95 salió lo que viene siendo en américa y pues es una consola impresionante que en serio me fascinó desgraciadamente por el costo que tenía en aquellos tiempos está hablando de su año de salida valía 400 dólares cosa que playstation o salió en 300 y pues prácticamente lo desplomó desplomó a ser a saturno por los 100 dólares lo que sea son 100 dólares y pues el catálogo de juegos que tenía en américa era muy muy pobre si vieran ellos traído el catálogo que tiene japón yo pienso que se habían dado muy buen tiro playstation y sega pero pues como no se pusieron de acuerdo ahí la compañía sega norteamérica pues no 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 despegó como debía voy a hacer un pequeño análisis amigos esta es la parte de enfrente de entrada prior 1, prior 2, viene con sus tres botones el problema del modelo 1 es el motivo por el cual no lo tengo no lo quise comprar es que pues según tengo entendido falla mucho el reset se le quebraba y pues quedaba pues inútil y éste ya está mejorado ya el reset ya salió más bueno de la parte de arriba que viene con sus sign sega saturn y una cosa que tiene pues la entrada para su memoria pues era para expandir la memory card también y pues ya saben muchos que existe el el juego una cartucho para poder hacerlo multiregión yo decidí agarrar una vez la versión japonesa para no batallar tiene la pilita para poder cambiarla una cosa bien curiosa que mire cuando la ves que está bien un piecito por dentro bien demasiado limpia la consola para pasarte de ese tiempo yo creo que apenas limpia mi precisión 4 y parece que la venta una palada de tierra y esté por dentro limpiecito nada de polvo los japoneses a ver cómo lo tendría guardado el cámara completamente amarilla pero limpiecita la consola porque en la parte trasera aquí tiene la entrada de corriente la entrada de de RCA y aquí pues dice que venía con ese comunicación conector conector de comunicación no creo que nunca me toca probar eso y lo voy a enseñar los controles que me vinieron este viene siendo el control que tiene con el análogo es un control bastante toscotes para dar cuenta pues un círculo para mi punto de vista se me hace muy feo el control agarrador pero pues a pesar de que está así bien dos potes tiene un buen agarre la parte trasera estos dos se agarra bastante cómodo viene con los botones está jugando y puede peleas y pues la verdad si se me acomode bien los gatillos se ajustan bastante bien y el análogo pues está muy muy bueno también está se siente muy bien me gustó más que el del nintendo 64 está en algo y este viene siendo el control pues el que viene con la consola que pues prácticamente es el clásico más o menos como igual que el del sega genesis así se siente igualito con los dos cartillos y pues con los 6 botoncitos también la cruzada también está cómoda no se me hizo tan mal y curiosamente en un chianguis conseguí este control en 50 pesos y en raspado por viva méxico pero funciona completamente todo está bien a pesar de que está bien raspadísimo el control no sé a ver hace que elijaron con él pero y es compartir porque esta controla yo la agarre pues en una subasta la recono por 70 dólares y me vino con estos tres juegos me vino con el míst me vino con el míst me vino con el neo jensen evangelion y el zool hard curse y yo compré en mi bebé este lo más curioso que he mirado pues que en estos juegos en los japoneses los agarras súper económicos este no me acuerdo se lo agarre en 5 o 6 dólares y una cosa muy interesante es que viene hasta con su spine card con promocionales o sea creo que hasta el ticket viene y todo bien cuidadosos los japoneses con ese detalle o sea todo perfecto por por 15 o 6 dólares más aparte agarre este también allí en ebay el vampiro hunter lo conocemos más bien como el dar stalkers si uno conoce este juego de capcom de pelea un buenísimo de pelea y pues es el que tengo aquí adentro de la consola pero como les digo chequense en este con su spine card y su manual todo todo bien algo que es muy bonito pueden checar el arte los colores de los personajes cuando en aquellos tiempos que hacen los manuales algo bien las colores y pues te venían ahí los los movimientos combos todo te venía ahí para enseñarte a jugar me encanta ese tipo de manuales bueno amigos esto sería todo si les gustó ponganle manita arriba y recuerden suscribirse para apoyar este canal adiós y y y y y y y ¡Suscríbete!